Tiene la pista, se llama la cumbia tenebrosa, sabrosa República Solidaria TV Todos los grupos justos Mariel de Juanillo Manieco Rubo Junior Rubo Mayor Sechito Huitos Negro La Virgen me cuida, Sangudo me protege Raza locas a la muerte Huichon Gozo, Millie Gambi, Becho, Ferri, Estuart Danu Reja Santa Lucía, Barrio Lightwood Raza loca, Panamazo Pan, 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 pan Un poco se funda, una vela se apaga Somos los niños locos Dúnganos a Mandaya, Engolón, El Mirador La banda Tan amigos, no picharme, chapete La muere Llegaron los chamacos trece Mokis, Chucky Monega Pili, gozo, se desconocido Canacaco, Pichón, Gones Nexantengo, pura raza loca, 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 loca Porque te amo Porque te amo Porque tomo vino Como mota Llegó la banda más locota Niños locos Más loca, colonia El Mirador Huevos, chaparro Perro, frasis Dicho, chilano, quinto Lucas, efectivo, negro, rata, cubetín Pichachuco Mucho suena el condeche, chava Que bonito baila Chachihuahua En el dos mil veintitrés Con el logro Y sonido panasma Pan, 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 pan En el camino En la frontera Me encontré una bandera Malditos inviernos Hasta que me muera Goya, miguio Y yo, bambino Cuy, pos y esponja Zapata, chuvino, chivo Y era cuino Manuel Javier La gran blue guilafa Changuita con semigus Con pleno Pan, 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 pan Un momota también, cristal De chivo Niña loco, la banda más real Colonia El Mirador El Huevo, perro, frasis Choharras, quilugas Efectivo, negro, rata, cubetín Pichachoco Los malditos primos Mi señal Todo el barrio de Santa Lucía Toda la raza loca Mi canal Michael Solitario Enano, chepe, creche y tabo Terri, percho Raza loca La banda pesada Alex Marcos Michael Pablo José César Yo, yo, San Lucía Barrio Inalcanzable El famoso Orejas El maldito Barrio Inalcanzable Alex Marcos José Marcos Pablo Van el loco Muy loco Si de la guarda se quedaba sin vos Panamá se parte en dos Santa Cruz Vagos locos Niños locos Mirador Escuadrones La Galaza Papaz La Buena Mi Manago Raza Loca, Loca Ser Sanidero Mi Pasión Manda Mi Saludo Con Procesador Mano Loco Internacional Son Lao Binocho Willy Laster Esta noche República Sonideña San Bernardino Chachihuahua Bago Loco Yogi Will Oguero Esparque y Bago Spiderman Gordo Piper Super Gabby Bill Perezoso Manu Rola Cyber Mighty Gruya Miki Tubi Fercho Tibi Félix Tesoro Que Sino Magga Las Dos Ozan a La Grifa Abrigo Parni Hueso Zombie Toda la banda de New Jersey Raza Loca, Ya Nos Vemos Chimontrumpia Primo en la Diez Seis Marcones San Pablo del Monte La Virgen Nos Cuida El Rosario Nos Da Suerte Malditos Primos Hasta La Muerte Michael Solitario Chiepe Nano Grez y Tavo Terri Pérez Chamangos Greze Gata Desconocido Mongui Raza Loca La Niñez Barrio Nexoteco Trinidad Andalucía República Sonidera TV El Gato Ayala Cana Atenzono Ayala Cana Maracuera Ayala Cana Perdi Perdi Pandora Perdi 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 Perdi